Acá estamos, miren nomás, ahora sí, 274 aniversario de Burgos Tamaulipas, oiga, contentos, de hecho, casi casi todos los lugares son el 274 aniversario ahorita, pues es la fiesta, la fiesta, el día de hoy nomás fue solo un día, siempre hacen como 3, 4 días, ahorita fue nomás un día, y pues bueno, vamos a dar la vuelta por aquí, ahí cariño, ahí está, ya me veo oscuro, vamos para acá ver qué es lo que hay, para comenzar acá huele a carne asada, miren, acá están los tacos, ¿sí? De este lado hay tacos, bien ricos, ¿cómo están? ¿buenas venas? Tacos, de acá, de este lado, está la plaza, y vamos a darle por estos rumbos de por acá, vamos a darle por acá, bien nomás, no pueden faltar los algodones, algodones de azúcar, ¿eh? Acá de este lado, pues bueno, la comida, los tacos, todo, todo, ya comemos tacos, nos sacamos la salsa de los tacos, porque andábamos allá en Jaripeo, bueno, ya como decía, tres años que nos toca atrás en Jaripeo, mira como los míos, es que son de caballos, y pues acá andábamos, no me traje la luz, bueno, como que se ve poquito, no tenía, no tenía planeado, y pues a ver si se ven aquí, sí, sí se ven, son aquí de mero Burgos, y me voy a voltear así tantito para acá, para que sean, así de mero Burgos, divirtiéndose, esperando el baile, ¿sí con el Jaripeo, compadre? Está bueno, compadre, está bueno, pues aquí estamos, diviértese mucho, estamos aquí andamos, Dios los bendiga mucho, puro Burgos, oye, sí señor, eh, miren nomás, las botas, no me traje la luz, es que no pensé quedarme hasta en la noche, no pensé quedarme hasta en la noche, pero bueno, ¿cómo estamos? ahí estamos, saludos, pues compadre, todos, no, gracias, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? no son de oro, pero parecen de oro, compadre, igualititas, para que presuman, son de ahora, no son de oro, son de ahora, jajaja, pura artesanía, oiga, llegaron los luminosos, luminosos, bueno, bueno, así de aquí los churros, que no pueden faltar en las fiestas del pueblo, los tacos, aquí nos aventamos unos tacos bien buenos, de hecho ya nos acabamos la salsa de ahorita que estamos por acá, mi compadre, que donde quiera me lo encuentro, en Tulen, en Victoria, en San Fernando, en todo, aquí andan mi compadre, los globos, los globos, y miren, ¿eh? ¿de dónde trajeron esas sandillotas, iré? están clonas, otros muy grandes, otros muy buenos, hasta los mangos, ¿eh? es lo bonito de las fiestas, compañeros, saludos, saludos, don, duro burgos, oiga, ¿de dónde vienen ustedes? Margaritas, ah, de Margaritas, y saluditos, aquí, ¿cuál es el caballo? así es, claro que sí, don, muchas gracias, saludos, y miren, miren, aquí por este lado, ¿eh? dando vuelta por la plaza, voy a grabar, bueno, no subo este video, porque no, sí, cierto, luego lo subo, no le voy a cortar, ¿eh? de todas por aquí, buenas, buenas, miren, calzoncitos, calzonzotes y calzontotototes, ¡ah! de todos, ¿verdad, compadre? aquí hay bikinis, tenga, de todas, compadre, ¿eh? de todo un poquito, de todo un poquito, que bueno, miren, ¿de dónde vienen ustedes, oiga? ¿de dónde? de Sotolamarina, de Sotolamarina, andele, pues, saluditos, saluditos, andele, pues, Sotolamarina, miren, aquí, para raza, por acá también, ¿eh? todos, todos los, ¿dónde estamos, ¿dónde estamos? miren, puras fundas, compadre, para celulares, ¿eh? fundas, para celulares, y todo, miren, aquí, estocho, morocho, y los jueguitos, que no pueden faltar, para que la familia se divierta, o sea, muy bonito, todo por acá, todo, todo por acá, los hot dogs, acá están los hot dogs, le mando saludos a mi compadre, hasta Sotolamarina, ¿verdad, oiga? a su hermano, le mando saludos a mi compadre, hasta Sotolamarina, ¿dónde está su esposo? ponte a trabajar, ¿dónde sacas, mi compadre, ¿dónde está mi compadre? por acá está, le mando saludos a su cuñado, que está ahí en Sotolamarina, ¿verdad, compadre? salud, compadre, andele, pues, yo no tomo, voy a que hasta me la arreglaron hace rato, por acá estamos, saluditos, compadre, ahorita nos echamos la vuelta por acá, muchas gracias, ahorita nos echamos la vuelta, por acá, miren, ¿eh? saludos, compadre, te trajo la llenera, compadre, el jaripeo, miren, bien, a gusto, qué bueno, qué bueno, sombreros, miren, por acá sombreros, y más sombreros, gorras, me quedó un cinto, y no, pues, acá lo tuve que comprar, acá vamos, saludos, compadre, andele, ya dijo, compadre, saluditos, saluditos, miren, y acá está, muy hostula, compadre, saludos, compadre, muchas gracias, ¿cómo estás? buenas, 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 y la bebé hermosa, mira nomás, la heredera de moños, la heredera de moños, la heredera de moños, compadre, ¿te dejamos venir para acá, compadre? nos dejamos venir para acá, para Burgos, ¿cómo cuántos moños tiene, compadre, en total? no, pues aquí más o menos, como unos 500, nomás, nomás, saluditos, 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 desde Tula, Tamaulipas, hasta acá, Burgos, Tamaulipas, saludos, compadre, ahí estamos, y que la pasen bien, igualmente, saluditos, saluditos, y los caballitos, oh, ya está, está poniendo bueno en el ambiente, lo siento, lo siento, pues allá también están las canicas, y está todo, todo lo, por acá, mire, todo así, y acá están las letras de Burgos, Tamaulipas, miren, candelabro, aquí está, ahí está, aquí estamos, Burgos, Tamaulipas, oiga, contentos de estar por acá, ahora sí que, estamos contentos de estar por acá, en este momento, en el lugar de Burgos, Tamaulipas, yo siempre le digo, es la capital de los cabritos, en Monterrey los hacen, pero de aquí sale nuevo, aquí está también este castillo, que van a aprender, del 274 aniversario de Burgos, y contentos de estar por acá, contentos, contentos, acá estamos, y ve nomás, un poco pirotécnico al rato, y ve nomás, ¿ah, está la raza, cómo estamos, compadre, a las alturas, ahí estamos, ahí estamos, compadre, puro guapanguero, ando bueno compadre, para que vean, para pedir, yo me saqué alpiporro, ya digo, puro guapanguero, mi compadre, saluditos compadre, te van a estar tocando, por acá los guapanguero, de Guadalhuides, y mire nomás, ya están tocando, ya hay música, ya hay música, de acá estamos, si te lo bendiga mucho, desde Burgos, Tamaulipas, 274 aniversarios, lo bendiga mucho, ya re, porque se alcanza, no, oigan, lleve las varitas luminosas, las varitas luminosas, ya te puse el ambiente por acá, ahí está el grupo, ahí está el grupo, al rato siguen los guapangueros, también los compaditos de, ya se dejó venir, lo que es este bonito ambiente, lo que viene siendo, acá el bailón, oigan, vamos a grabar, la varita luminosa, compadre, compadre, y sol, 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 bailando, por si no hay pareja, pues bailando sol, ahí estamos, el de Linares, el de Bolón, oigan, dejaron venir, acá están tocando, acá, la división del norte, la división del norte, la división del norte, y la gente de Burgos, y la gente de Burgos, oigan, la gente de Burgos, la gente de Burgos, la gente de Burgos, Tamaulipas, por acá, pura gente bonita de Burgos, y bailando, en esta buena plaza, sacando los mejores pasos de baile, como un baile, que ole, que ole, eh, da más vueltas que no, que ole, eh, Mira, 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 mira cómo van las vueltas, ¿eh? ¡Hala, tía, amor! ¿Qué, compadre? Mira, da vueltas, vueltas, viejo. Vueltas, vueltas, vueltas. Acá estamos. 264, 90 segundos, está bonita, oiga. Y por tanto, está por acá. Estas bonitas fiestas del pueblo. Y yo sé que también acá, como y yo siempre, también hay kiosco, y de kiosco. Lleguemos todo el disco, ¿qué? Ahí está, le voy a estar grabando con los dos. Aquí estamos, ¿sí? Por los Tamaulipas, acá estamos desde kiosco. Vamos a salvar todas las familias que son acá, por los Tamaulipas, muy contentos, están por acá. Vamos a pasar el final, tú lo vemos, y siento que luego estamos tapados. Veamos la necesidad. La diversión está todo lo que da. Ahorita siguen bailando, siguen los sentotes, siguen los guapaneros de Guadalupe, se van a poner a jugar acá. En estas bonitas fiestas del pueblo, hasta molestas, oiga. Con esto de estar por acá. Mira, mamá. Qué bárbaro, oiga. Eh, ya todos bailando. Mi compadre que baila solo, y rey con una de las vueltas, y rey. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, gíralo. Solo, solo. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Pues de puro bonito por acá, oiga. Nosotros ya nos vamos a ir, porque nos esperan tres horas de camino. Y ya nos vamos No nos desliga mucho, cuídense Que arriba se nos alcanza ¿Quién está de Burgos? A ver si hay gente de Burgos A la señora Marbelia Rivera Les mandamos saludos Hasta por allá Ahí está A la señora Marbelia Les mandamos saludos Les mandamos saludos Hasta por allá de Estados Unidos Muchas gracias Nos vamos a hacer la cazora Pero se me da que no nos quedamos Tenemos que ir El día de hoy nos tenemos que ir Porque está largo para allá Y tenemos que chambear Entonces tenemos que chambear Ya le gana Qué contento de estar por acá en Burgos Desde el kiosco Nos despedimos Y no les diga mucho Ahí estamos Bueno, más Están ganas de que haces el bailongo Ahí estamos Ya revo, nos alcanza nadie Bueno, más Bueno La nueva edición del norte Yo La nueva edición del norte 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 La nueva edición del norte